No entiendo Cómo se fue perdiendo Y cuando tu cariño fue muriendo Lo cierto es que ya no te siento Tu cuerpo está tan frío como el viento Vamos separando nuestras vidas Y no me dejes nada en tu partida No me dejes nada Llévate contigo Todos los recuerdos y las madrugadas Que juntos vivimos No me dejes nada Por favor te pido Carga con mi amor que de nada me sirve Si no estás conmigo No me dejes nada Déjame vacío Carga con mi amor que de nada me sirve No me dejes nada No me dejes nada Me dejes nada No me dejes nada ¡Suscríbete al canal!